Hay días, hay lugares que me hacen caer en cuenta que la vida se nos va Si no paramos a mirar por un minuto todo lo que hemos pasado Que tal vez ya hemos soñado y que ya nunca volverá Me siento tan pequeña e insignificante Pero al mismo tiempo algo me dice que hago parte del paisaje Soy como una pieza que completa algo más grande en esta inmensidad Ahora cada vez que necesite paz Cerraré los ojos para recordar ese lugar Donde el cielo se hunde con el mar Y las nubes se confunden con las horas Cuando al fin se va la luz y no queda nada más De no ser por las estrellas no sabría dónde mirar Lentamente el sol se esconde dándole paso a la noche Mientras miro al horizonte solo veo oscuridad Estoy en medio de la nada, ya no hay rastro de la ciudad Me siento tan pequeña e insignificante Pero al mismo tiempo algo me dice que hago parte del paisaje Soy como una pieza que completa algo más grande en esta inmensidad Ahora cada vez que necesite paz Cerraré los ojos para recordar ese lugar Donde el cielo se une con el mar Y las nubes se confunden con las horas Cuando al fin se va la luz y no queda nada más De no ser por las estrellas no sabría dónde mirar De no ser por las estrellas no sabría dónde mirar De no ser por las estrellas no sabría De no ser por las estrellas no sabría dónde mirar De no ser por las estrellas no sabía donde mirar